De nuevo bienvenido estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. En esta ocasión veremos en nuestro video de costos y presupuestos lo que es el estudio de mercado. Venimos haciendo una serie o viendo una serie de conceptos donde el estudio de mercado es muy importante en los presupuestos de una organización. Entonces el estudio de mercado es conocido como ese conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta de ese mismo mercado. Es decir, debo hacer científicamente un análisis de cómo se va a comportar y predecir cómo va a ser la oferta y la demanda para poder gestionar lo que sea necesario y así poder cumplir las metas que nos hemos trazado organizacionalmente. En este caso, en el estudio de mercado, no solo vamos a ver lo que son oferta y demanda, sino también veremos los precios. Es decir, que si yo voy a lanzar un producto y voy a colocarlo en el mercado, cuál es el precio que mejor se acomoda para tener una ventaja competitiva también con las empresas que brindan servicios similares o tienen productos similares en el mercado. Entonces de esta manera yo debo analizar qué precios son los que mejor se acomodan sin afectar los márgenes utilitarios de nuestra organización y de nuestros productos pero sí que estén competitivamente formales en el mercado para poder llegar a establecer ese precio con el cual lo voy a comercializar. Ahora, también debo tener en el estudio de mercados cuál es esa estrategia de comercialización que debo establecer para poder llegar al nicho de mercado al target de mercado que yo estoy buscando a ese cliente que le va a satisfacer una necesidad a través de un producto o un servicio y cómo voy a generar esos canales de distribución para que haya no solo unas ganancias para la organización porque voy a establecer los mejores canales de distribución, sino también el cliente va a tener un gana-gana donde él va a tener algunos beneficios de acuerdo a lo que yo le ofrezca como organización dentro de esos canales de distribución para poder llegar a él de la mejor manera. Entonces, ya vemos que en el estudio de mercado se analiza la oferta, la demanda, precios con los que voy a distribuir y establecer a lo que son mis productos y servicios que estoy ofertando y unos canales de distribución y unos clientes que ya debo tener plenamente identificados. Y esos clientes es el target porque yo debo definir cuál es el perfil de mi consumidor o de mi cliente. Yo debo tener identificado cuáles son sus gustos, debo hacer un presupuesto de cuáles son las tendencias que tiene el consumo este cliente para poder establecer unas características que me permitan no solo satisfacer las necesidades de la mejor manera, sino también que me permita predecir cuál va a ser el comportamiento de ese cliente hacia el consumo de mis productos o servicios que le estoy ofertando como organización. Entonces, en ese perfil debo tener quizás el sexo, edades, cuál es el comportamiento, cuál es la población, cuál es la ubicación que tiene el cliente para poder llegar de la mejor manera, como lo dije, con nuestros productos y servicios. Entonces, en el estudio de mercado debo definir a través de unas herramientas que veremos más adelante cómo establecer ese estudio de mercado que me permita establecer ese perfil del consumidor. Inicialmente, esto es como la introducción a lo que es estudio de mercado, que lo veremos a lo largo del desarrollo de esta unidad y cómo definir unas políticas para el estudio de mercado, unas estrategias y definir unos objetivos claros que nos permitan establecer la demanda, establecer la oferta, establecer los precios, establecer canales de distribución, establecer cuál es el comportamiento de la competencia directa, la competencia indirecta y cómo definir el perfil de nuestro consumidor. Por ahora, esta es la introducción a lo que es el estudio de mercado y en una próxima ocasión seguiremos profundizando con lo que es el tema. Muchas gracias. 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 Gracias.